¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Un gusto nuevamente saludarlos a todos ustedes. La confianza es un valor para vivir. Hablemos hoy de la autoconfianza, es decir, confiar en nosotros mismos. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios nos ha dado muchas cualidades. Dios nos ha dado muchas potencialidades. Somos buenos. Quienes estudian la filosofía, la metafísica y estas ciencias, nos dicen que todos los seres, por naturaleza, somos unos buenos, verdaderos y bellos. El problema es que a veces nosotros no nos lo creemos. No confiamos, a veces, ni en nosotros mismos. El problema de no tener confianza en nosotros mismos es que nos puede llevar a dejarnos influenciar por los demás, perdiendo los grandes tesoros que nosotros llevamos dentro. Dicen que un maestro hindú iba atravesando por un bosque. Este bosque estaba lleno de maleantes y él iba cargando en sus hombros una cabra. Los maleantes lo vieron, pero se dieron cuenta de que ese hombre era un hombre sabio. Y entonces, ¿cómo asaltarlo? ¿Cómo quitarle su tesoro y apoderarse de él? Armaron una táctica y un plan. Uno de los pillos salió de su escondite y cuando él iba pasando le dijo, Oye, sabio maestro, ¿por qué tú llevas cargando ese perro en tus hombros? Aquel hombre se quedó maravillado y dijo, ¿un perro? Yo no llevo un perro en mis hombros, yo llevo una cabra. Se molestó y siguió su camino. Más adelante apareció otro de los ladrones y le dijo, Oye, sabio maestro, no puedo creer que tú, siendo como eres un sabio, vayas cargando ese lobo muerto en tus hombros. ¿Lobo muerto? Yo no llevo un lobo muerto en mis hombros, llevo una cabra. Aquel hombre se enojó todavía más, pero siguió adelante su camino. Más adelante apareció un tercer bandido y le dijo, Sabio maestro, ¿cómo puedo creer que tú con tanta sabiduría vayas cargando ese burro? Pero aquel hombre, ahora sí, terminó completamente enfadado y le dijo, Yo no llevo un burro, llevo una cabra. Y siguió su camino. Pero a los pocos pasos empezó a pensar, ¿no será acaso que lo que yo llevo no es una cabra, sino un fantasma que va cambiando de forma según el momento en que se aparece? Y entonces le entró el miedo y decidió tirar a aquel animal, que efectivamente era una cabra, que él abandonó. Los pillos salieron de su escondite y dijeron, ¿ven cómo es muy fácil engañar a alguien cuando no es capaz ni siquiera de confiar en sí mismo? Y se quedaron con la cabra. En muchas ocasiones puede pasarnos también a nosotros así, que no confiamos en nosotros mismos, en nuestras cualidades, en los dones que Dios nos ha dado. Desconfiamos de ellos y entonces nos dejamos influenciar por los demás, hasta el grado de engañarnos y dejar nuestros tesoros. La confianza la debemos vivir cada día, pero también debemos aprender a confiar en nosotros, porque somos obra de las manos de Dios. Somos imagen suya. Estamos llenos de dones, de bendiciones y de cualidades. Confiemos en la palabra de Dios que nos ha dado todas estas riquezas para hacer de nuestra vida una bendición. La confianza es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.